Hola amigas, amigos que tal, bienvenidos al canal una vez mas, el dia de hoy tenemos un video bastante especial tengo como invitado a Miguel, Miguel es mi cuñado, damos una bienvenida a Miguel el dia de hoy el nos va a enseñar dos platos especiales que los puedes hacer a la parrilla cuéntanos Miguel que vas a preparar el dia de hoy hoy vamos a hacer unas brochetas vegetarianas y unos tomates rellenos de queso y albaca yo en alguna vez los he probado y creanme que son buenazos así que manos a la obra y comencemos con el video bueno ahora Miguel nos va a enseñar el paso a paso de con que vamos a empezar con las brochetas o con los tomates no, vamos a empezar con los tomates con los tomates, a ver Miguel cuéntame ya, en este caso hemos elegido un queso paria que es un poquito de queso mas consistente y que aguanta el calor ya, ya lo vamos a cortar mas o menos de medio centímetro cada uno ok si no tenemos paria Miguel que queso podemos utilizar? pueden utilizar otro queso que aguante un poco, de repente queso fresco ya pero recomendable queso paria no? ok el tomate igual se corta no hasta el final no cortarlo totalmente ya lo que paso aca lo que paso aca lo que paso aca lo que paso aca recomiendas para estos tomates que el tomate este maduro, bien maduro o que este? si que este rojo oque? nuevamente rojo para que puedan, lo que se haga suerte mas aca ya agarramos el tomate añadimos el suceso cada uno en las ranuras ya aquí va donde tenemos 1 hojita de albahaca en cada uno ya ok y acá los insertamos con los palitos de bracheta y ahora vamos a hacer vamos a hacer la brocheta vegetariana cuéntame para la brocheta vegetariana qué es lo que vamos a utilizar qué es lo que vas a colocar en los palitos ya mira tenemos pimiento amarillo pimiento rojo cebolla zucchini berenjena champiñones y los tomatitos cherry perfecto los he cortado más o menos debe ser pues un dedo de ancho para que a la hora que pongamos el palito no no se quiebre la verdura intentamos una una berenjena y le ponemos un pedacito de pimiento le ponemos el zucchini para los que están a dieta o para los que son vegetariano cae pero preciso ahora que lo pongamos a la parrilla le dejamos un aderezo y acá vamos poniendo el zucchini vamos intercalando ya ponemos acá el champiñón ponemos otro champiñón y le ponemos el cherry bueno bueno ya que hemos insertado el cherry estamos insertando cebolla ya después otro cherry por acá y un pimiento para poder ponerle un poquito de color bueno a mí no son de colorido pero esto va a quedar muy bien el pimiento a la parrilla con los champiñones queda buenazo en la parrilla listo entonces ya están listos para ponerlos en la parrilla así es por un tema de tiempo hemos avanzado con otros con otras brochetas ya están listos para la parrilla así que ahora vamos a la parrilla Miguel ya colocaste las brochetas y los tomates en la parrilla bien colocado ahora a cocinarlos por cuanto tiempo más o menos van en la parrilla eso más o menos dependiendo del calor deben ser más o menos unos 10 minutos ah eso es cosa rápida si es cosa rápida nomás es para que vayan picando antes de que sea la parrilla principal ¿qué le estás echando ahorita? es vinagre, aceite, pimienta y sal nada más porque es solamente para que pueda darle un poquito de sabor adicional no, no, porque... eso justo te iba a preguntar ¿las brochetas están con sal? ¿has echado sal? no, 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 nada ¿no tienen nada? no, no, no como están ah, ok no, no como están ya, listo entonces vamos a esperar el tiempo suficiente para que estas brochetas ya estén cocinadas han pasado ya 10 minutos Miguel y ya vemos que nuestras brochetas ya están listas junto con los tomates claro, miren este color lindo cocinadito, cocinadito este tomate está en su punto ¿no? para comer ¿no? si, se ve riquísimo claro y esta brocheta de acá terrible mira linda, jugosita mira como sabe el cubo perfecto, entonces está listo para devorarnos estas brindas brochetas ya tenemos nuestro aperitivo falta la carne así que perfecto muchas gracias Miguel esto ha sido todo amigos espero que les haya gustado el video ya sabes una opción diferente para estos días de sol espero que lo prepares en casa como has podido ver nada complicado super práctico y créanme que son deliciosos así que nos vemos en un próximo video y chao